Buenas tardes, comenzamos con la rueda de prensa de Alex Martínez. Por favor, como siempre, antes de cualquier pregunta hacia el jugador, nos identificamos con nombre y medio. Gracias. Hola Alex, buenas tardes. Raúl Velda de la cadena SER. Enhorabuena. Muchas gracias. Por dos motivos importantes, porque te vimos disfrutar en un campo espectacular, como es el Manuel Martínez Valero, desde el inicio y sobre todo también por la permanencia. Sí, bueno, principalmente por la permanencia. Yo creo que hemos trabajado muchísimo durante todo el año para conseguir eso. Creo que es un reto muy grande el que ha conseguido este equipo, esta ciudad, este club y tenemos que estar orgullosos de ello porque la verdad que la segunda división es una competición bastante complicada y salvarte faltando un partido, pues yo creo que es un mérito increíble para un equipo que acaba de ascender. Así que tenemos que estar todos muy contentos y por lo personal, pues también contentos, ¿no? Por volver a un estadio que disfruté mucho el año que estuve allí y de volver otra vez a jugar, a disfrutar, que bueno, que es lo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Jugar el domingo. Aunque sea falta de una jornada para que termine la competición, ¿podemos decir que Alex Martínez ya está al 100%? Bueno, al final yo he recuperado desde enero. Ya creo que la lesión está olvidada, pero sí que es verdad que no he tenido esa continuidad que me hace falta para poder volver otra vez al nivel que estaba antes. Y bueno, he tenido que esperar hasta la última jornada para tener una oportunidad. Llevaba más de un año sin jugar 90 minutos y bueno, creo que estuve a la altura de mis compañeros, del partido, de lo que nos estaban jugando los dos equipos. Y bueno, estoy para cuando decida el ministro ponerme y sí que es verdad que al final no tengo el mismo ritmo de competición que los demás porque al final no he tenido minutos, pero bueno, intenté hacerlo lo mejor posible y por suerte salió bien. Y sobre todo, pues pudimos conseguir una cosa que es bastante importante para el club y para la ciudad. Muy buenas. Soy Javier de la Televisión Autonómica de Apum. Me asumo a la enhorabuena que te ha dado los compañeros. Yo querría hablar contigo de presente, de futuro inmediato. ¿Cómo está tu situación con el club a nivel contractual? ¿Y qué crees que tiene que mantener el club para el año que viene volver a tener éxito? Bueno, mi situación personal, pues bueno, no sé nada, no me han comunicado nada. Termino contrato, como muchos del equipo. Y bueno, he jugado poco. Sí que es verdad que al final no he estado durante toda la primera vuelta porque me estaba recuperando y luego no he tenido esa continuidad que tuve el año pasado. Pero bueno, he tenido que asumir ese rol también. Intentar ayudar a mis compañeros fuera del campo y cuando me ha tocado jugar, pues intentar hacer lo mejor posible. Y respecto a eso, creo que para mantener esta línea que tiene el club, pienso que hay que tener una buena base. Por ejemplo, para el año que viene, de este año, creo que esa base se tiene que mantener. Al final es la columna vertebral del equipo y yo creo que, bueno, cuando se habla de un equipo nuevo, de un año nuevo, pues al final, bueno, eso no depende de mí. Depende del cuerpo técnico, de la dirección deportiva. Seguramente, pues salga gente entre gente. Yo no sé lo que voy a hacer, pero creo que lo más importante es mantener una buena base del año anterior porque creo que eso va a venir muy bien para la gente que venga nueva, pues se meten en esa película, ¿no? Y en esa forma de trabajar que tiene este equipo. Y yo creo que así es mucho más fácil conseguir los objetivos. Hola, Alex. Pablo Riquelme para el Diario Información. Me sumo también a las felicitaciones por ese logro, ¿no? Por conseguir el objetivo. Estar diciendo que para el próximo año hay que mantener una base, ¿no? Una columna vertebral. ¿Tú te consideras parte de esa columna vertebral? Porque es tu segunda temporada aquí. Te podríamos decir, ya que eres un poco el capitán también del equipo. ¿Te gustaría seguir en el Club Deportivo Valdense la temporada que viene? Hombre, claro. Evidentemente, pues aquí estoy muy contento, muy feliz, mi familia también. Así que es verdad que, bueno, que este año pues no he tenido esa continuidad porque al final ha sido una situación diferente a cualquiera. No he tenido pretemporada, no he jugado en toda la primera vuelta porque estaba recuperándome. Y luego cuando volví, pues el equipo estaba bien y toca esperar. Evidentemente, pues soy de los, como tú has dicho, de los más veteranos en el equipo del año del ascenso. Y, bueno, ojalá, ojalá que esté aquí mucho tiempo porque la verdad que me siento muy querido, sobre todo por la afición. Pero, bueno, eso no depende de mí. Yo por mí, ojalá. Y, bueno, creo que, como he dicho antes, mantener una buena base. Yo creo que he estado en clubes que de un año para otro han cambiado a 15, a 16 futbolistas y al año siguiente no ha ido muy bien. Entonces yo creo que al final, como el club ha hecho, como el año pasado, que se ha mantenido una buena base del año del ascenso y han venido gente a ayudarnos, yo creo que eso es fundamental para seguir creciendo en un club. Hola, Alex. ¿Qué tal? Fernando García para Informa Fútbol. Sumándome también a mis compañeros en las felicitaciones del partido del pasado domingo, ya quiero ir un poco de cara al de este fin de semana. Último partido de la temporada. Llega un rival que se está jugando todo por entrar al play-off. Pero imagino que desde dentro, también desde el equipo, tendréis ganas de darle una alegría a la afición en la última jornada de la Liga y también terminar con buen pie esta primera temporada en la Liga de Permunsa. Sí, sí, claro. El que piense que nosotros vamos a tirar el partido se equivoca. Aquí, en este club, no se tiran ni los amistosos. Además, seguramente jueguen compañeros que venimos jugando menos minutos y es una oportunidad para jugar, para disfrutar y no tengo ninguna duda de que con la gente que va a venir a apoyarnos, sobre todo, tiene que ser una fiesta. Hemos conseguido algo que igual parece fácil, pero no lo es. Es muy difícil esta categoría, conseguir lo que hemos hecho. Un equipo que es de los presupuestos más bajos y le ha plantado cara a cualquier equipo en la categoría. Y Elda tiene que ser una fiesta el domingo y, evidentemente, vamos a ir a ganar el partido porque, al final, todo el que compite, por lo menos yo, me gusta ganar. Alex, ¿dónde ha estado la clave para que, a falta de una jornada, estemos celebrando la permanencia? Pues la clave ha sido el grupo. Al final, cuando un grupo es unido, un grupo es humilde, trabaja todos los días. Da igual si el campo está mal, el campo está bien, llueva... Creo que el equipo se adapta a todo y yo creo que eso es fundamental, y sobre todo en esta categoría, que es muy competitiva y hasta el último minuto todo el mundo se juega algo. Y sobre todo también agradecemos mucho a la afición, porque yo he estado en muchos clubes con aficiones muy grandes, pero lo de esta afición de ir a todos los campos a no sé cuántos mil kilómetros y estar con nosotros todos los partidos ha sido algo que igual eran pocos, pero esos pocos nos ayudaban bastante. Entonces yo creo que también ha sido fundamental eso, la comunión entre equipo y afición. Al final hemos hecho un bloque muy fuerte y hemos conseguido algo que ya te digo que parece fácil, pero que hay que valorar mucho. Vamos a acordarnos seguramente en las vacaciones de lo que ha conseguido esta ciudad, sobre todo, que al final se hable mucho de Elda, del Eldense, y bueno, creo que el domingo tiene que ser una fiesta para finalizar una gran temporada que después de tantos años que lleva el club sin estar en el fútbol profesional, pues ha conseguido algo único, ¿no? Y creo que tenemos que estar orgullosos todos. Una pregunta más. Pues terminamos con la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.